Buenas tardes, amigos de bomberos. Como todos los meses, vamos a proceder al sorteo del premio de cuota al día de nuestro bingo de todos. En esta oportunidad estamos jugando por un calefactor, así que bueno, vamos a ver quién es el favorecido. A ver, el niño cantor puede ir sacando. Me clavé ni no miré. Ya estamos. El ganador es Marcelo Boretto de Garay 459, de la localidad de Matilde, porque vendió Carolina Lebrino. Muy bien. Esto ha sido todo por este mes. Si Dios quiere, nos volveremos a encontrar el próximo mes. Y también quería aprovechar para invitar a todos. Mañana se va a efectuar un acto en el Cine Rivadavia, en homenaje a los bomberos. Y vamos a bendecir un par de unidades. Así que nos gustaría contar con la presencia de todos los amigos de bomberos. Nada más que eso, muchísimas gracias.